¿Qué es la fisiodesis definitiva? Las secundarias provocan deformidad angular y las secundarias a traumatismo, infecciones, tumores, barras, cirugías. ¿Ya? No son producidas por la naturaleza. Indicaciones de la fisiodesis definitiva. Discrepancia de longitud de extremidades inferiores definitiva o progresiva, donde yo sé que va a ir aumentando la discrepancia. O corrección de deformidades angulares. También se pueden corregir deformidades angulares a través de fisiodesis definitiva. Es un poquito más arriesgado y no tiene vuelta atrás. Pero se puede hacer si uno tiene un buen cálculo de la proyección de crecimiento. Y evidentemente es más barata que cualquiera de los otros métodos. Nosotros en la cirugía tumoral infantil la ocupamos frecuentemente. Porque sabemos que esta condición no se va a modificar de crecimiento de esta extremidad. Esto es una condición definitiva. Por tanto, aquí podemos perfectamente actuar sobre esta rodilla con tranquilidad. Salvo que, y eso lo hemos cambiado el protocolo, en niños menores de 8 años en que tenemos la posibilidad de que haya una residiva local y tengamos que amputar esta extremidad, si le hemos hecho una epifisiodesis definitiva a la rodilla contralateral, le vamos a dejar definitivamente una talla muy baja. Que si el niño vive a su cáncer y tiene la extremidad, no importa. Pero si el niño pierde la extremidad, dejarlo además de amputado bajo, es más complejo. Entonces, en menores de 8 años, si bien esto va a ser definitivo, usamos sistemas reversivos. Técnicas quirúrgicas de la fisiodesis definitiva, la técnica de Femister o inversión del fragmento, la técnica de Bowen o destrucción de la zona de la fisis, que es una técnica percutánea, a través de brocado, curetaje y fresado, y las técnicas reversibles, pero que no revierten, como las técnicas de Blaun, de Metesot o la placa en 8, que, si bien son reversibles, pueden provocar una barra fisaria y se transforman en definitiva. Esto, obviamente, no es voluntario del cirujano, evidentemente. Entonces, la técnica de Femister, que fue la primera que se desarrolló, que se difundió, se toma un fragmento de la fisis cuboidio y se extrae y se invierte. Fácil y bonito. Entonces queda un bloque con la fisis en discontinuidad. Y este bloque un poquito más profundo, saca esa caluga de hueso y la vuelve a poner, o la modificación de Stubbins, porque esta era horizontal, él la transformó en vertical y quedó más bonita todavía. Pero es más o menos lo mismo. Estas son las técnicas más frecuentes, además de la de Bowen. La de Femister, entonces, es este fragmento de la fisis, que se saca, se corta, se reseca el cubo con un incisión, un abordaje lateral, igual que el de la placa en ocho, un poquito más grande, se talla esta cuña, o este paralelipípedo de hueso, y se invierte y se mete a presión. ¿Ya? Esa es la técnica clásica. La de Bowen, que es la que más se utiliza y tiene la gran ventaja de ser percutánea, es un cunetaje de la zona de la fisis que se hace con una cucharilla, con una broca o fresa. Uno introduce una fresa en el cartílago de crecimiento y, posteriormente, a través del orificio hecho por la fresa, mete una cucharilla y saca un área aproximada a una moneda de 100 pesos de las antiguas por cada lado. Con esa área, dos centímetros de diámetro más menos, dos centímetros y medio de diámetro, con que uno logre barrer la fisis, tiene una epifisiodesis definitiva prácticamente asegurada. La técnica de Femister, entonces, es una cirugía con osteotomía, a diferencia de la otra, es más cruenta, requiere inmovilización para la consolidación y también es no modificable. La técnica de Bowen tiene la ventaja de que es percutánea o mínimamente invasiva, requiere una inmovilización puroperatoria más analgésica que biomecánica y es definitiva y es la técnica actual indicada para epifisiodesis definitiva. Por lo tanto, hay que determinar el crecimiento final, calcular la oportunidad de crecimiento del procedimiento, ver si la fisis está activa e intentar igualar la longitud, como en este caso que les mostraba hace un rato atrás. Siempre se requiere el intensificador de imágenes, una incisión pequeña en la cara lateral y medial, insertar un punzón o una broca a través de esa perforación en la cucharilla para ir resecando el tejido con control radiológico. Uno se radia su buen poquito en esta cirugía, no es poco. Resecar tejido cartilaginoso del tamaño de una moneda promedio, para no entrar en detalles numismáticos, respetando la cortical y en rodilla se hace en tibia y peroné, o en el fémur y o en el fémur. Acuérdense de la fisis proximal de la fíbula, porque eso produce un sobrecrecimiento que molesta en la rodilla si es que uno no frena el crecimiento de la fíbula. Ese detalle técnico también es importante. Entonces, actualmente tiene pocas indicaciones la fisiodesis definitiva, se prefieren las técnicas reversibles, esta es poco invasiva, no requiere implante, por lo tanto es de bajo costo, solo el costo de la cirugía y requiere una planificación del periodo de la aplicación. Gracias.